Y otra vez, con la humildad de siempre, para conquistar tu corazón, Julio Guaycama, agrupación, genios del amor. Cariño mío, eres mi ilusión. Eres mi vida, eres mi corazón. Sin ti mi vida de pena yo moriré, porque tu cariño no es ya para mí. Pero yo siempre estaré esperándote, a que regreses a mi lado amor. Sé que tú piensas siempre en mi amor, porque no eres feliz con tu nuevo amor. Aquí estoy esperándote, a que regreses a mi lado amor, para amarnos con gran pasión, y vivir juntos y muy feliz. Aquí estoy esperándote, a que regreses a mi lado amor. Para amarnos con gran pasión, y vivir juntos y muy feliz. Y esto es, una más de tu genialidad. De hierba y cama, el romántico de tu corazón. Jempiura, Jelsin Mauricio, pa'lante en lo mar. En San Lorenzo, para Inversiones Cárdenas. Cristian Ríos, siempre con la bendición de Dios. Cariño mío, eres mi ilusión, eres mi vida, eres mi corazón. Sin ti mi vida de pena yo moriré, porque tu cariño no es ya para mí. Pero yo siempre estaré esperándote, a que regreses a mi lado amor. Sé que tú piensas siempre en mi amor, porque no eres feliz con tu nuevo amor. Aquí estoy esperándote, a que regreses a mi lado amor. Para amarnos con gran pasión, y vivir juntos y muy feliz. Aquí estoy esperándote, a que regreses a mi lado amor. Para amarnos con gran pasión, y vivir juntos y muy feliz. Aquí estoy esperándote, a que regreses a mi lado amor. Para amarnos con gran pasión, y vivir juntos y muy feliz. Aquí estoy esperándote, a que regreses a mi lado amor. Para amarnos con gran pasión, y vivir juntos y muy feliz. Sin Lima, LDA, estudio, creatividad sin límite. ¡Gracias! ¡Gracias!